O sea, todavía ni siquiera llegué a la mitad, todavía estoy en el principio de lo que es la exposición. Para que se den idea del volumen de lo que hay expuesto acá, no, 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 es tremendo, tremendo, acá estamos en el stand de Lotus, ahora, bárbaro, no, las tomas épicas que se vienen son tremendas, no, 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 muy, muy lindo todo, pero bueno, el video seguramente va a ser en cuatro partes, porque no, 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 no voy a llegar a cubrir con la inmensidad de autos que hay y Tarjet que tienen, no cada clásico, en un video de 15 a 20 minutos, es imposible, así que bueno, ahora seguimos las tomas del club de Lotus, Argentina. Estos autos son, sí, estos seis que ves acá a la derecha, sí, son Lotus originales, hechos en Argentina, el auto amarillo que ves ahí, ese es auto original inglés. Ah, la flauta, ese europeo, esto es. Ese fue el auto que trajeron de Inglaterra para poder homologar la fábrica de Argentina y poder hacer esto. Claro, o sea, el auto que tenemos acá es el autobús que está ahí, es la base para que todos estos salgan en fábrica. Salgan en serie, se hicieron solo 47 autos. Ok, ok, 47 autos. O sea, es bastante exclusivo. Originales. Y hay, y hay bajo licencia del otro. Claro, perfecto, buenísimo. Y quedan por encontrar unos 9, 8, 9 autos que todavía no sabemos dónde están. Uh, eso es bueno. Eso sí lo podés decir en el canal. Eso, eso lo estás diciendo vos, te doy el honor de que lo digas. Uy, qué locura. Lo necesitamos encontrar. Y originalmente, este auto que vino de Inglaterra, se fabricó en Inglaterra, se trajo de Inglaterra. Claro, acá tenemos la historia. Se desarroja en Argentina. Sí. Se reprodujo las piezas y los dispositivos para hacerlo. Se armó. Permítame. Sí. Este es el inglés, que es el que tenés allá. Este es el que tenemos ahí. Perfecto. Y este es el primero de la serie. Que salió. Acá los tenés. Ah, mirá, buenísimo. Entonces, vino un señor de Inglaterra, que es este. Sí. Y homologó la firma del contrato. Entonces, pudieron hacer las reproducciones acá. No son reproducciones. No, son, o sea, más allá de la palabra réplica, es original. O sea, es una fabricación original. Es como un Fiat que no está hecho en Italia, está hecho en Argentina. Claro, exacto. La licencia la tienen ustedes. Hicieron solo 47. Después se pelearon, se dividieron y bueno. Y ese auto quedó por ahí perdido en la fábrica y después lo compró un socio acá. Pero ese auto tiene matrícula inglesa. Claro, no, no, no. Ese auto, esta es la matrícula. No, no, es un pedazo de historia ese auto. Tiene mucha historia. Y el señor que los trajo, que es este, trabajaba en Inglaterra. Este se llama Richard Vignols. Actualmente vive en San Diego, California. Todos los años teníamos el lujo de que nos venía a visitar. Y este, después de la pandemia, porque está muy mayor, decidió no venir. No, me imagino. Pero él venía y te relataba toda la experiencia que él le había hecho para poder producir estos auto. Qué honor, ¿no? O sea, tener... Y pregunta, el Lotus que está en él es un Spirit, es rojo, ¿no? Es un Spirit. Es Spirit. El de, el que, el que usaron en la serie de Le Pie que le Amó, que lo manejó Roger Moore, que lo hicieron su marina. Sí, 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 sí. Bastante, bastante osado. Pero bueno, este, este lo descubrimos ahora hace muy poquito y hay otro Spirit por allá perdido, uno blanco, si lo vas a buscar. Eh, lo vi, sí, lo vi, lo vi, lo vi. Sí, y tenía que venir acá un Lotus Europa, que son estos autos que ves acá. Qué lindo, sí. Sí, pero al final no llegó, es uno rojo. Sí. Que está también en la exposición por algún lugar, por allá, perdido. Bueno, seguramente lo voy a encontrar acá. Sí, seguro, seguro. Voy a... ¿Qué pasa? Permiso, ¿no? O sea, no vas a encontrar una mancha, eso es el que tenés que filmar. El chasis es un chasis multitubular de acero. Sí. Es este gris acá. Sí, 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 ahí se puede ver. Un chasis espacial, que le dicen. Sí. Que está recubierto, todo forrado en chapa de aluminio. Y lo único que tiene, de fibra de vidrio, plástico reforzado con fibra de vidrio, son los cuatro guardabarros, la trompa y el torpedo. Claro, no, pero... Esto Chapman ya los había hecho, en un principio lo hacía todo en aluminio, pero los costos de fabricación son altísimos. No, sí, pues... Por las horas de trabajo que lleva. Exactamente. Esa pieza muy compleja. Después las pasaron, las pasó a ser en Inglaterra en fibra, acá se hicieron, salvo el uno o dos autos, los primeros. Vinieron con el torpedo en aluminio, el resto siempre se hizo de fibra de vidrio, trompa. Torpedo y los cuatro guardabarros. El resto es todo aluminio. No, es un chasis de acero. Es un chasis de carrera. Es un chasis de 510 kilos. Encima no pesa. ¿Cuántos HP tiene estos? ¿Cuántos manejan? ¿Cuántos burros? Se hicieron con dos motores. Los primeros, motor Fiat 1600, 85 caballos. 90 caballos. 90 caballos. Y este ya con Fiat 125, los últimos nueve autos, con este motor, 125 caballos. ¡Ah, la flauta! Para un auto que pesa casi 500 kilos. O sea, es como que en mil kilos, que es lo que pesa un auto normal, tendrías 250 caballos. No es un... O sea, lo que aceleran estos autos y lo que te divierten en lo corto... Exacto, eso quiero grabar. O sea, lo que debe andar esto... Indescriptible. Distribución de pesos casi un 50% delante y atrás. Nada, nada, nada. Y están todos relacionados, las relaciones de caja diferencial para aceleración, para el circuito. No son autos que busquen una velocidad final. No, no, no. Es solo aceleración en curva. O sea, piloto. Se vea el volante y el motor. Por eso transmite muchas sensaciones. No, sí, me imagino lo que debe ser mejor esto. Tenés mucha seguridad en lo que es activo, porque vos dominás al auto. Exacto. No tienes seguridad pasiva, no vas a encontrar bolsa de... Airbag, no vas a encontrar... A veces, a veces frena, a veces no. Porque venís muy a lo... Esto frena, porque con frenos chicos, en un peso tan... Sí, este, tan liviano. Sí. Estos frenos están invenciados para poner un auto de 900.000 kilos. En un auto de 500, apenas lo peinás la frena. Ah, buenísimo. Entonces, tenés esa seguridad. Corrijo entonces. O sea, tenés seguridad en frenos, pero ahora sí te la mandaste en una curva. No, no, o te agarran de costado o les pedite. Ves el angelito que se ha departado. Tienes una idea en la ruta. Vos vas sentado, pasa un camión por el lado tuyo. Los bulones de la rueda del camión te pasan a la altura del... Uh... La rueda de la tona. Claro. Uh, uh, uh. El camión se va mirando... Al lado. Si hay algo que se escapa, fuiste. Una piedra que te entró. Es un peligro el tema de las piedras cuando vas en puerta. En alta velocidad encima, me imagino. El tema es que, cuando se te fue la Conace, se te fue. Chau. O sea... Es una auto de carrera. Exacto, esto es un auto de carrera. ¿El cual? Agarra hasta el último segundo. ¿Cómo agarrás o cómo agarrás? No, qué hermoso. Perdón. ¿Qué tal? No, no, la forma, la aerodinámica que tiene. No, no. Esto es... Es un auto atemporal. Pensá que este diseño es una mezcla entre el Lotus 6 y el Lotus 11. Es un diseño que nació... Empezó a gestarse en los 50. Claro. Con la línea exterior similar al Lotus 6, pero el chasis derivado del Lotus 11, que era un auto de carrera, el Eleven. El Eleven, sí. Ese es el más famoso de todos. El más famoso, que era un auto de carrera. De ahí sacaron el chasis. El Eleven. ¿Es famoso por los caballos que tenía o por otra cuestión? ¿Por qué se hizo tan famoso el Eleven? En los autos... En las carreras siempre hubo como dos variantes, ya mal, ¿eh? Sí. La variante americana y la variante europea. La variante americana tenía motores gigantescos, de no mucha potencia por centímetros cúbicos, autos pesados y todo, pero tenía mucho torque. Sí, sí. El famoso Ford le ganó Ferrari en Alemán, sí, con un motor 7 litros, pero con motores de camiones. Con motores de camiones, claro. Y el auto europeo, más que todo el inglés, el italiano también... Pero era mitad y mitad italiano, era. Más que todo el inglés se caracterizó por tener los chasis muy trabajados, las suspensiones muy trabajadas con motores chicos. Entonces, con poca potencia lograban mucho éxito, porque si bien tenías tanta potencia, pero en las curvas, lo que perdías en la recta lo ganabas en la pista. Lo ganabas, exacto. La agilidad, la aceleración en el... Claro, exacto. Y eso es la gran cosa que tienen estos autos. La agilidad, 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 la Bueno, y este es el Lotus que trajeron de Europa, es 100% inglés, para que puedan empezar a fabricar acá en Argentina, con la licencia de Lotus, los vehículos que recién vimos en las tomas. Y bueno, os pude clavarme un sanguchito de miga, salimos ahora del stand, nos sentamos un rato porque estuve parado todo el día, así que bueno, ahora vamos a hacer un par de tomas a las cupecitas, el stand de las cupecitas que hay en total unas 23 unidades, si no me equivoco. Es uno de los stand con más autos que tiene la autoclásica, por lo que veo. Así que bueno, ahora vamos a iniciar, ahí está la cupecita del Tata, está también la liebre del Cucho, de mi amigo Cucho, allá está, y también está, bueno, dentro de lo que son conocidos míos, ¿no? Ah, la cupecita de la Ford, de Marcelo, y ahí está la cupecita de Jorge, de Jorge Bonomo, un capo. Así que bueno, vamos con esas tomas. Así que bueno, vamos con esas tomas. Qué hermoso esto, la puta madre. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Bueno, acá venimos a visitar, lo bueno es que no hay casi nadie, que por lo menos las tomas las puedo hacer un poco más tranquilo y encontrar los autos de mis queridos amigos de ACVA, como por ejemplo acá está el Diane de Luisito, acá con el club de Citroën, de 10, no, encima con este atardecer el color pega justo. Y bueno, antes de irnos, porque nos están sacando. Voy a hacer unas tomitas estos alfas hermosos, que encima estamos en composé. Música 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 Música